Música 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 Soy José Sebastián Rincón Estamos en Luchero Bajo Vecidos Bolívar cerca de la estación El Rádico Música 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 El mundo de una banda de rock Es muy bacano Porque haces lo que te gusta Con tu parche de amigos O con las personas que estés En ese mundo Pero digamos Ya el momento de tocar O de crear una banda Y lanzar música Es muy complicado Y sí es de mucha persistencia Es de tenerle mucho aguante Mucho amor Al proyecto Porque Si no No seguiría Realmente El mundo de una banda de rock Yo creería que Es difícil siendo joven Y más naciendo aquí en Ciudad Bolívar Como que uno se la lucha mucho Porque al mantener Como tantas posibilidades Pues es bastante difícil Esto siempre es de De dedicación De constancia Lo chimo es los ensayos Obviamente uno cuando está en ensayos Se suelta Y toda la carga del día Después de estudiar Después de todo En general uno va Y lo bota en el ensayo Y ahí salen Letras Riffs Lo que sea Yo no quiero recordar En los momentos tenemos ensayos Lunes en la Casa de la Juventud Martes en el CREA Miércoles Casa de la Juventud Jueves en el CREA Viernes Casa de la Juventud Pues el mundo de la música Es un mundo muy bonito Muy bacano La verdad Pero como todo Uno necesita disciplina Digamos cuando uno entra Al mundo de la música Uno conoce Digamos Nuevos generos Nuevas cosas Nueva gente Entonces pues eso también es Es muy chévere Para mí Que soy bajista Pues tocar Canciones en solitarios Pues no es como muy Chévere que digamos Pero ya En grupo Ensamblarlo con más gente Es muy Muy bacano En el mundo de una banda De rock De punk Y de Como de indie De ese género Es como una Una comunidad muy bonita Me parece Pues la gente siempre Como que te Te apoya Te entusiasma Tu ver ejemplo así Gente que Pues está vestida Casi igual que tú O tal vez no sé Que tiene como ese estilo Puedes compartir una música Puedes compartir eso Y creo que es como El entusiasmo Y como Como esas ganas De estar en ese mundo Mi mundo alrededor de la música Cada vez Es divertido Me gusta la palabra Porque también A veces es estresante Pero como que uno Con el tiempo Termina disfrutando lo que hace O digamos recordando Como anécdotas de Ah esto salió mal Pero me gustó esto otro Y entonces uno termina Como divirtiéndose En lo que sale mal Y en lo que sale bien Con Seven Red es un proyecto Que tenemos de amigos De acá en la localidad De Lucero Bajo Y algunos otros Que son de Juan Pablo II Esto nació con Santiago, José y Josep Esos fueron los que iniciaron Con este proyecto Luego se fue integrando Lo que fue Sergio Miguel ya estaba con José y Santiago y Miguel Luego Alejandro Luego yo Salimos del CREA De ahí nos empezamos a hacer Amigos más Más cercanos Por decirlo así De ahí empezamos ya con el Profe Anthony Hacer pues canciones Así como covers Y como que ahí salió La primera canción Que tenemos ahorita Es una agrupación De siete personas Y pues la verdad Somos muy unidos Y siempre fue así Como desde el comienzo Muchos de nosotros Empezamos Sin saber demasiado De guitarra De bajo De canto en mi caso Y pues fue como Haciendo parche Como amigos Y creando canciones Ya después como banda Se formó Lo que es Ronce en Red Yo soy vocalista y bajista Pero después de un tiempo Por practicidad Y porque éramos muchos Solo me dequé a cantar También digamos Lo invento bastante A las letras Del grupo José y yo En la banda Tenemos la alineación Como de líderes Él es voz Y yo también soy voz Son como voz Es que se complementan A veces yo hago Pues voces más agresivas Y él más suaves Y a veces al revés A veces toco la guitarra En vez de Patrick Y él también se pasa la voz Pero pues Si seríamos como Bueno son como tres voces En realidad Yo toco la guitarra Y soy vocalista Desde que comenzó Ronce en Red He tocado el bajo Y creo que siempre Lo voy a seguir tocando Yo toco el bajo Yo soy como el bajista suplente Normalmente son cuatro personas Y nosotros somos siete Y pues serían como dos guitarras Un bajo Y la batería Cuatro personas Pero nosotros somos más Entonces es curioso Las composiciones Es como más tipo No sé Yo llegué Y cojo una escala O me parece bonito Como este estilo O este otro Comienzo a tocar El cantar El guitarrista se pega El guitarrista se pega El baterista se pega Y nos vamos a tocar Y pues el cantante Pues ahí comienza a decir Como su boceto O hacer su boceto Cogemos el celular Grabamos Y pues así comenzamos a componer Siempre es como esa creatividad De decir tipo No, vamos a hacer este estilo Este otro No, es lo que salga Y sacamos ahí las canciones En tanto al género No sé exactamente Qué género es Varios conocidos Les dicen que es como más Como rock alterno Y otros géneros así Caminando por la calle Viendo la ciudad Ahorita mismo estamos Más por un sonido alternativo Medio emo Pero empezamos con rock O sea, tuvimos varias facetas Se pasó al punk rock Y después al punk Y ahorita lo que digo Que estamos en un emo alternativo Muy de la escena local De aquí a Bogotá Tenemos como ocho canciones Hay dos que son como más pesaditas Lepardo y algo tranquilo Que son como más punk Hay otras dos, digamos Que son Brandy Y Verdad Amarga Que son ya un poquito Como más rock alterno Diría yo Y otras dos últimas también Que son como un poquito Más suavecitas Nos encasillamos en un género Es la idea Pues para poder experimentar más Diría yo Las canciones de Ron7Red Cuentan vivencias Que nos han pasado Y sobre los sentimientos Que tenemos Durante Que escribimos las canciones Por ejemplo Que esto es así Gepardo se trata Sobre un robo Que casi les ocurre A ellos también La música para mí Representar Todo lo que tengo sentido En este momento Si no fuera por la música No tendría nada Porque Vivir, luchar Yo creo Cuando empecé a tocar la guitarra Ya eso fue como Bueno, esto es lo que me gusta Eso es lo que quisiera hacer En un futuro Y sea como sea Pues por eso es que Yo creo Todos aquí intentamos Que el proyecto salga adelante Porque la idea es Vivir de la música Vivir de lo que uno ama Vivir de lo que uno ama De la pasión Y en general eso La música para mí Ha sido un espacio Que hay que habitar A veces privado A veces en grupo Que se disfruta mucho Y es de mucha expresión Hay veces que estoy cansado A veces me gusta mucho Encerrarme Y tener las luces apagadas Ponernos audífonos Y durar un buen rato Escuchando música La música para mí es Algo para escapar De la realidad Pero también Es un movimiento Cultural muy fuerte Que se da Pues a través del mundo Y es un deleite Es un disfrute de la vida De pensar Poder estar en esto Y no poder escapar Yo creo Que los poderes Que se necesita Para ser una muy buena banda Siento que es entusiasmo Como ese amor Al instrumento Y pues a A la música Que escuchas La perseverancia Digamos que Mucha disciplina Tener la confianza De decir Aunque no suene así Voy a hacerlo con todo mi esfuerzo Mucha agilidad En manos La pasión Por lo que uno hace Que te guste La música que tocas Y no hacerlo como más Por decisión de otros O porque alguien te lo dijo La energía Más que todo en el escenario Compañerismo Saber trabajar en equipo También la gente Te da como ese poder Como esa fuerza De tu moverte De tu estar entusiasmado Y pues disfrutarla Disfrutarla toda Y tocar con todas las ganas Que tengas No puedo creer Todo ha pasado Hace tanto tiempo Me gustaría Invitar a los jóvenes Y pues a la gente Que no se esté viendo Que lo intenten Intentarlo Es también muy interesante Y eso fue el RENSE INREA Gracias Este contenido es financiado Con recursos del Fondo Único de Ti